No sé, marica Bueno, avancemos un poco Vamos allá, güey Sí, pero... Me mandé, me mandé Tengo miedo, marica ¿Cómo hacía que no era donde estábamos ahorita? Marto, cuidado Uy, no, 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 hay gente ahí Pero todavía falta uno Llamate a uno, llamate a uno No, Marto perdió No, qué rage Están reviviendo el lugar ¿Dónde? ¿Arriba, arriba, arriba? Ah, qué rage Espere que lo revivo, güey Uy, gracias Nos ama, el gas nos ama, el gas nos ama Hay gente cerca ¿Alguien afuera suyo de gatos? Sí, 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 sí Ya Nice Buen callout Coja esta arma, mariquis Somos cuatro contra cuatro ¿Dónde están? Están muy muertos bien No, que arma... No, que arma... Me quieren matar, me quieren matar WSP es buena? Sí, sí, sí Entraron, entraron Te quité los plates Puta No, no se dejen matar No, mate a uno, mate a uno Puta Me jodió el otro, mal parido ¿Dónde están los otros? Peña Peña, háblame Tocas, 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 tocas Uy, qué buena, Diego Pero espera que quede este man Uy, hijo de puta Esa Don't choke, me dijo Popper en el chat Me dijo Don't choke Y me tocó Me tocó Así Ush, ese slidecito Buen Buen decente el juego, güey Sí, ¿no? Estuvo bueno Oye, pero el Popi no se había ido El man vive diciendo eso A ver si alguien se desconecta Jajaja No, no, no Oper, si estoy ahí Puedo coger mi turno Uy, pero acabamos de ganar Por eso Me voy Por lo alto Esta mierda está muy glitcheada ¿Por qué? ¿Cómo sí que está muy glitcheada? No, es que puse el scoreboard Y ahora ya no me puse el scoreboard ¿Qué? Supplier después de todo eso No me joda la vida Sniper el malto ¿Cuántos snipes hizo? ¿Uno? Team Objective ¿De qué salí? Survivor Muy lulz Básicamente Lo que el juego nos quiso decir es Random Number Generator ¿Qué es lo que yo creo?